Hola a todos amigos, bienvenidos a otro video más aquí en Crack Volley, bueno estoy un poco jodido sinceramente o bastante jodido porque Uruguay pierde contra Portugal, pero vamos a hablar del robo monumental que le están haciendo a mi bicho, porque todo el mundo está en contra de Cristiano Ronaldo, porque hoy le quitan dos goles, no un gol, dos goles, porque si Fernando Santos como está en contra de Cristiano Ronaldo, como quiere lo peor para Portugal, si Fernando Santos no hubiera sacado a Cristiano Ronaldo, hubiera cobrado el penal que cobró Bruno Fernando, si sabemos que mi bicho nunca falló un penal, entonces hubieran sido dos goles, además el que le roban, que toca ahí claramente Cristiano Ronaldo, como desvía, como da el martillazo ahí Cristiano Ronaldo y vean como lo celebra, o sea rápidamente en cuanto anotó el gol Cristiano Ronaldo, como rápidamente dijo que él lo había tocado, vean aquí la efusividad con la que celebra amigos, pero es que es increíble, como les digo lamentablemente, bueno Uruguay, o sea ya por el lado de la verdad, o sea por el lado serio, pues Uruguay preocupa bastante porque no anotó de gol en esta copa del mundo, tiene que ganar sí o sí el último partido que tiene contra gana, pero bueno esto como les digo claramente que le complica mucho a la selección uruguaya, pongo esta imagen, no sé si hay muchos animalitos así en Uruguay o por qué hicieron esta imagen, solamente, bueno en el directo nos gustó, nos dio mucha risa y la pusimos así como amuleto, pero bueno lamentablemente no nos dio risa este capibara, pero como les digo, no vamos a hablar tanto del partido que yo estuve en vivo, gracias a todos los que estuvieron en el directo, les mando un gran saludo, vamos a hablar del gol, del robo que le hicieron a Cristiano Ronaldo, porque estaban celebrando como nunca, o sea es increíble lo cara dura que es Cristiano Ronaldo, lo egocéntrico que es Cristiano Ronaldo, porque en el centro, yo de hecho pueden ver el directo, en la primera impresión del centro es que no la había tocado, que por eso justamente se había terminado metiendo, porque Rochette estaba esperando, como no la tocó, se siguió la pelota, votó y listo, entró a la portería que era gol de Bruno Fernández, pero como les dije, hay que esperar a ver la repetición y en todas, en todas las repeticiones, es cierto que pasa así Cristiano Ronaldo, pero no la toca, obviamente no se le puede otorgar esto como un gol a Cristiano Ronaldo, o sea por más que estén los cristianocópatas como locos, haciéndose mil cuentas, para mencionar a la FIFA, para etiquetar a la FIFA, por favor FIFA, cuenta el otro gol a Cristiano Ronaldo, pues no lo van a hacer, o sea por más que digan que el piojo derecho de Cristiano Ronaldo ahí saltó, o justamente cuando Cristiano Ronaldo iba a rematar, como saltó su piojo, le dio a la pelota y por eso entró, o sea, una completa locura, y bueno, como les digo, validaron el gol primero en la transmisión de la tele, se lo habían dado a Cristiano Ronaldo, ya después lo validaron aquí en el estadio, y en general en las aplicaciones lo fueron cambiando, porque algunas aplicaciones, miren aquí está viendo, justamente lo que nos comenta Messi versus Ronaldo, que nos dice, corrección, sin gol de Ronaldo, la FIFA inicialmente atribuyó el gol a Cristiano Ronaldo, pero desde entonces, o sea desde que vieron todas las repeticiones, se ha cambiado para Bruno Fernández, ahí vemos claramente, Portugal 1, Uruguay 0, Ronaldo primero habían dicho esto, ya después lo pusieron, que Bruno Fernández había sido, en la página oficial obviamente de la Copa del Mundo de Qatar 2022 de la FIFA, vean claramente como no la toca, o sea, increíble que todavía la gente siga diciendo que sí la toca, o sea, entiendo perfectamente que esto es lo que, para lo que están, o sea, quieren celebrar cualquier tipo de estupidez, porque sabemos que esta gente pues no ve fútbol, simplemente ve tiro a gol, y entonces, si Cristiano Ronaldo hace gol es el mejor partido, ¿no? De hecho por ahí estaban pidiendo MVP para Cristiano Ronaldo, la verdad es que son lamentables, y miren justamente ahí se ve, o sea, obviamente se ve que le pasa cerca, muy cerca, pero no la toca, o sea, no se desvía, vean como va justamente dando la vuelta, la rosca que le imprimió acá Bruno Fernández, y no la desvía, no desvía la trayectoria, no mueve la trayectoria, no le da más rosca o menos rosca, o sea, obviamente que esto no es un gol de Cristiano Ronaldo, y bueno, así termina el partido, ¿no? 2 a 0, con el estreno goleador de Bruno Fernández en Copas del Mundo, además anotó dos goles, porque más tarde igual, o sea, se estaban vueltos locos, porque Cristiano Ronaldo salió como 10 minutos, como en el minuto 80, ¿no? 10 minutos antes del final, salió, sacó a Fernando Santos a un montón de jugadores para dar descanso, porque ya quería meter obviamente el autobús, y justamente después, unos minutos después, viene un penal que le cobran, que yo no entiendo muy bien a la FIFA también, o sea, los criterios que utilizan los árbitros para marcar algunas manos, o sea, yo no entiendo muy bien cuando es totalmente accidental, es cierto que interfiere en la trayectoria, y también otro penal obviamente generado y buscado por Bruno Fernández, ¿no? Que ha sido un túnel maravilloso para José María Jiménez, y bueno, es cierto que sí desvía la trayectoria, pero bueno, como fue penal, o sea, Cristiano Ronaldo también estaba vuelto loco, por acá tenemos la reacción de Cristiano cuando se enteró de todo esto, o sea, es esto, es esto, amigos, o sea, Portugal consigue un penalti, Cristiano Ronaldo en la banca, y o sea, lo que me acabo también de comer, ¿no? Hubiera sido otro gol para mí, si me hubieran contado el otro, hubiera ya tenido dos goles el día de hoy, tendría ya tres goles en esta Copa del Mundo, o sea, lo que sería, amigos, por favor, que me cuenten lo que sea, díganme cuánto les pago, pero que me metan, por favor, a ver si podemos cambiar también las reglas, estaban también los Cristianocópatas como nunca, o sea, estaban, no, maldito Fernando Santos, ¿por qué lo sacaste? Este hubiera sido otro penal para mi bicho, si hubiera estrenado también, bueno, ya llevaría dos goles, ¿no? Porque el piojo, recordemos que movió la pelota, o bueno, al menos se posó ahí un cabello, que ves que siempre que, bueno, tiramos un montón de cabellos al día, seguramente cuando saltó salió un cabello de Cristiano, y también esa puede ser otra teoría, ¿no? Porque si es que era un gol oficial para Cristiano Ronaldo, entonces ya hubiera tenido dos goles, diez goles en total en todas las Copas del Mundo, o sea, la verdad es que Cristiano Ronaldo estaba vuelto loco con todo esto, y sus fanáticos, pues mucho más, y a ver, estos, esto también me da mucha risa, ¿no? Vota por CR7, ¿para qué? A ver, vamos a ver, ¿para qué se va a votar? Ah, listo, aquí está, aquí está, aquí está, para ser el mejor jugador del partido, o sea, increíble, ¿no? Increíble que le querían dar el mejor jugador del partido a Cristiano Ronaldo, o sea, por cualquier cosa ya quieren dar este premio, qué bueno que al menos hoy quedó demostrado que igual y sí tomó en cuenta los votos, pero, a ver, era bastante, bastante raro que con el partido que hizo Bruno Fernández, que también es otro, o sea, todos estos cristianocópatas, fanáticos tóxicos, miren aquí, como les digo, la justicia se hizo presente, pero todas estas personas, como siempre, estuvieron puteando y puteando a Bruno Fernández, ¿no? O sea, en general, o sea, siempre dicen que es un jugador muy malo, que no sabe hacer nada, cuando yo claramente sé que es un jugador muy bueno, o sea, es un jugador que claramente también, es lo que comentaba en la transmisión, o sea, Portugal ofensivamente, en cuanto a creación de jugadas, a generación de jugadas, depende exclusivamente de Bruno Fernández, ya ni siquiera de Bernardo Silva, que también es un gran jugador, pero Bruno Fernández es el jugador más importante para generar ocasiones, es cierto que Cristiano Ronaldo, pues, es el definidor, es la estrella, es el capitán, pero Bruno Fernández, por favor, que no me lo sigan menospreciando, porque es un jugadorazo, amigos, y bueno, hoy con su doblete, se coloca justamente aquí, bueno, como MVP, y miren, justamente también aquí lo que comentaba la FIFA, ¿no? Aquí justamente que dice, dos de Bruno Fernández envían a Portugal, a la selección de Portugal, a los octavos de final, ¿no? O sea, dos goles de Bruno Fernández, y bueno, acá obviamente, miren, o sea, por favor, es que si la toca o no la toca, por favor, cuéntale, por favor, o sea, es que es increíble, ¿no? Por favor, FIFA, cambia las reglas para que Cristiano Ronaldo, aquí dice, él está pensando que él marcó, o sea, o sea, es que vean cómo celebró, o sea, la verdad es que también lo lamentable que ha de ser, ser compañero de Cristiano Ronaldo, o sea, ser Bruno Fernández, así como que te quedas, así como, como, ¿por qué celebras, güey? O sea, vean justamente cuando es el remate, o sea, vean si pueden otra vez la repetición, en cuanto Cristiano Ronaldo ve que la pelota entra en el arco, rápidamente levanta la mano, y dice, mía, mía, gol, 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 y empieza a correr, y luego le hace el siu, y empieza a hacer así, y obviamente que pues esto parece que es de Cristiano Ronaldo, por eso se fue en primera instancia la FIFA con esta finta, pero ya viendo todas las repeticiones, a cámara lenta, en HD, en 4K, pues obviamente que, que obviamente que esto es gol de Bruno Fernández, y es que sí me recordó bastante a este personaje de Dragon Ball, ¿eh? O sea, es que la verdad es, es justamente eso, y bueno, aquí también estamos viendo, como les digo, como siempre celebra Cristiano Ronaldo, como decía, le hubiera sido el del gol, aquí lo dejaron totalmente retratados, por favor amigos, déjame tu opinión acá abajo, en la sección de comentarios, lamentablemente estoy también muy jodido, porque este, Uruguay pierde, amigos, Uruguay se complica la clasificación, yo sí creo que le pueden ganar a Gana, vaya, pero igual se complica un montón la clasificación, Portugal ya casi ha asegurado que tiene el primer puesto en este grupo, y que no se va a cruzar con Brasil, ¿no? Que Brasil seguramente va a quedar como primera de su grupo, pero bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta el final, les mando un gran saludo, no olvides suscribirte, si te gusta el contenido, deja tu like, y deja tu comentario, porque siempre trato de responder la mayoría de comentarios, bueno, muchas gracias, y los veo en los comentarios.